Buenas noches Buenas noches Ya listos Sí, ya Ok, excelente Más o menos Más o menos, ¿por qué más o menos? Si han tenido dos días de descanso Sábado, domingo ¿Verdad? No fueron suficientes Ok, ya me imagino Bueno Incapacidad queremos Incapacidad, no hombre, no digan eso Después uno se aburre de estar en la casa Bueno Este, por aquí Tenemos, ya quiero Ya les voy a compartir algo Bien Gracias. Bueno, voy a dejar lista la asistencia para solo pasar a asistencia otro momento. Es importante que se conecten, ¿verdad? Porque el tiempo lo va contando automáticamente a Zoom, ¿verdad? Para evitar ahí inconvenientes posterior a eso, ¿verdad? Es importante que estén conectados. Bien, este día vamos a ver. Vamos a trabajar con lo que son los filtros. El uso de filtros en Excel. Ya les comparto, permítanme. Bien, por acá tenemos entonces, ¿verdad? El objetivo de esta sesión es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos, envases de datos con grandes cantidades de registro. Entonces, por ahí, les voy a compartir en este momento un archivo que les va a servir. Les voy a mandar al grupo por acá, creo que quiero ver. Acá creo que lo envío. Vamos a ver. Y así avanzamos rápido. Revísenlo acá en el chat, a ver si lo pueden descargar. Se los he compartido por el chat de Zoom. Sí, bien, cabal. Se puede descargar. ¿Se puede? Sí. Ok, excelente. Permítanme, creo que sí tenemos a la mano otra base de datos por acá para también tenerla como práctica. Ok. 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 Ok, ahora sí. ¿Ya tienen el archivo todos? Sí. Dígame. ¿Es que lo podría volver a reenviar? No me aparece todavía. No les aparece. No, en el chat de Zoom, no. Sí, se los mando por WhatsApp, por cualquier cosa, mejor, ¿verdad? Se los voy a mandar por WhatsApp. No, en el chat de Zoom, no, en el chat de Zoom, no, en el chat de Zoom. No, en el chat de Zoom, no, en el chat de Zoom. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Ok, ok. Por acá nos habla también de algo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Este es el archivo que tenemos, ¿verdad? Le damos formato, por favor, ¿verdad? Y luego, pues, también... Vamos a asignarle formato de moneda. Vamos a asignarle formato de moneda. Bien. Eso es lo que tenemos, el archivito que vamos a trabajar. Son varios registros por ahí. No es una base de datos tan grande, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos una base de datos para poder trabajar ahorita con lo que viene, ¿verdad? Entonces, como decíamos... Como decíamos, el objetivo, pues, de lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Independientemente de que la base de datos sea pequeña, no importa. Los mismos cambios que nosotros apliquemos en una base de datos pequeña, podemos hacerlo con una base de datos grande, ¿verdad? Entonces, dice por acá, los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos, ¿verdad? Los criterios son como la regla que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Regla de búsqueda, ¿verdad? Entonces, que nos van a permitir, de alguna manera, pues, este... Llegar a un objetivo, ¿verdad? De lo que queremos encontrar. Entonces, eso, ¿verdad? Luego dice por acá también que para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones. En la pestaña Inicio, Grupo Modificar. Pestaña Insertar, Grupo Tablas, Comando de Teclas. Ahí estamos, ¿verdad? Y ahí está mostrándolo. Luego, por acá, dice que los filtros de selección, dice. Este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango, según el criterio que seleccionemos, ¿verdad? Y por acá tenemos. ¿Por qué de selección? Porque nosotros podemos seleccionar la casilla de la columna que queremos. Aquí se muestran todas las columnas que tenemos activas de la base de datos. ¿Verdad? Cuando ya las tenemos, nosotros podemos seleccionar solo que nos aparezcan algunas columnas en específico. ¿Verdad? O filas. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Verdad? Porque dice, los filtros también, dice, personalizados dependen de las columnas seleccionadas. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo puedo desactivar los de una serie, por ejemplo, de este tipo. Unas tres series desactivo y solo me van a mostrar menos columnas. Entonces, de esa forma funcionan los filtros. ¿Verdad? Y vamos a proceder a aplicarlos. Entonces, nos venimos acá, ¿verdad? Mira, vas a comprar algo. Nos venimos acá a la parte de la base de datos. Y, bueno, nos ubicamos dentro, en uno de los títulos. Y nos vamos a datos. Y en datos tenemos la opción filtro. Eso en el grupo ordenar y filtrar, ¿verdad? Le damos un clic. Y automáticamente nos aparecen filtros. Lo que está allá en el sitio web. ¿Vean? Entonces, ahí ya nosotros podemos crear un filtro. Ah, yo no quiero. Por ejemplo, quiero nada más mostrar los registros que están. Por ejemplo, solo quiero mostrar este, este y este, por ejemplo. ¿Ok? Yo lo voy a aceptar. Y ese es un filtro que se ha aplicado. ¿En qué columna? En la columna orden. Que es una orden de venta, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí hemos seleccionado específicamente algunas columnas. ¿Por qué? Porque como está por orden, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo borrar ese filtro desde acá. Cuando nosotros filtramos una columna, de forma automática podemos identificar a dónde está aplicado el filtro. Y en este caso, lo van a verificar en la flechita que se pone en esta. En esta flechita, por ejemplo, si voy a filtrar por vendedor y quiero deseleccionar todo. Pero quiero que me muestre solo, por ejemplo, los de Brenda. ¿Verdad? Entonces, automáticamente me va a mostrar solo las ventas de Brenda. ¿Vean? Entonces, de forma automática, él me hace la clasificación, ¿verdad? Pero, ¿dónde veo que está filtrada la columna? Acá, el embudito que se muestra en esta área. No sé si lo logran ver. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, igual, ¿verdad? Pues lo podemos desactivar desde acá o nos ubicamos ahí, ¿verdad? Y nos vamos a filtro. Y desde ahí lo desactivamos, ¿verdad? Acá en el grupo de herramientas. Ok. Y esos son filtros por selección, pero hay diferentes tipos de filtros, ¿verdad? Por ejemplo, este, por acá. Vamos a activar los filtros de nuevo y le voy a dar clic. Y le puedo decir que me lo muestre, que los ordene desde acá. Podemos ordenarlos, ¿verdad? Antes de iniciar. Podríamos clasificarlos ordenadamente. Podríamos hacer la selección, si nosotros así lo quisiéramos, ¿verdad? Automáticamente lo hace. Al darle clic en ordenar, lo hace de forma predeterminada de la A a la Z. Y ahí está, mire. Ordenado. Pero, ¿por qué? Lo ordenamos por la columna región, ¿verdad? Si puede observar, es en la columna región. Entonces, ahí, ¿verdad? Ustedes pueden ver dónde aplicar, dónde quedó el filtro. Pero ahí automáticamente vemos una flechita. Quiere decir que esa flechita está ordenada ascendentemente. Ahí tenemos una flechita, ¿verdad? Entonces, en el filtro. Y quiere decir que esa columna es la que está ordenada, ¿verdad? En la base de datos. Ok. Pero si nosotros queremos quitar el filtro, ¿verdad? Pues también se puede. De forma automática. Permítame un segundo. Acá un mensajito. Ok. Alfonso no está compartiendo. Bueno. Ahí está. Bueno. Ahora que ya tenemos esta parte. Vamos a hacer otro tipo de filtro. Y sería un filtro por fecha, digamos. Hoy lo vamos a hacer o por número, digamos, por número. En total. Entonces, nos vamos a ir y vamos a hacer. Ya hicimos un filtro por selección, que fue este. Hoy lo vamos a hacer por número, miren. Dependiendo del tipo de datos que ustedes tengan en la columna, así va a ser el tipo de filtro que pueden aplicar. Entonces, acá sería por número, ¿verdad? Le vamos a dar un clic acá en dice filtro de número. Y le voy a decir mayores que, ¿verdad? Y acá en el cuadrito me muestra algo. Me dice ahí qué valores vas a querer mostrar. Por ejemplo, le voy a decir que me muestre lo que son mayores que 250. Y es menor que 500. Ahí le estoy dando un parámetro inicial y un parámetro final, ¿verdad? Entonces, le estoy diciendo de cuánto a cuánto quiero que me busque los registros. ¿Por qué? Por total, por la columna total. Él me va a mostrar independientemente de qué vendedor sea o qué región sea. Pues, él me va a buscar los valores que yo le estoy determinando un rango, la inicial y final. Entonces, ahí le damos aceptar. Y ahí están los valores. De forma como se lo pedí, ¿verdad? A Excel. Así me lo está mostrando. ¿Ya? Entonces, él me está mostrando los valores que yo le pedí en la columna total. ¿Ya? ¿Click? Ajá. Y solamente puede aplicarle un filtro. O sea, es decir, ahí pide usted el rango y a la par no lo puede ordenar por fecha. ¿Acá a la par? Ajá. Sí podría, pero le cambiaría algunas cosas. Por ejemplo, que le muestre solo los de enero. Le muestre solo los de enero, por ejemplo. Ahí reduce. Ya no le cumple en la totalidad de la tabla, porque ahí le cubre todo, ¿verdad? Pero ya no le cumple la totalidad porque ya usted especificó que solo quiere los de enero, porque están las ventas registradas de dos meses. ¿Verdad? Ok. Entonces, ahí es la limitante que le pone. Vaya, si usted quiere una clasificación, digamos, bimensual o trimestral, ahí usted va a personalizar, ¿verdad? Ya tenemos dos columnas filtradas. Ya tenemos fecha y tenemos total. Entonces, no solo se puede filtrar por una, sino que podemos utilizar dos o tres columnas, dependiendo del tipo de datos que tengamos o necesitemos que se muestren, ¿verdad? Porque también, yo podría decir que acá se me muestran también en región que se muestran solo las del oeste y sur. Y le doy a aceptar y miren, ya tengo tres columnas filtradas. Y puedo decirle también a vendedor que me muestre solo lo de Hugo y Brenda. Y le doy a aceptar si es que existe. Y miren, ya tengo filtro en cuatro columnas. Entonces, son como unas, una, una clasificación bien personalizada en este caso, porque ya estamos utilizando cuatro filtros, ¿verdad? Entonces, y de ahí desactivamos los filtros desde acá. Puede ser desde acá o puede ser desde acá, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos deja la base de datos normal, ¿verdad? Digamos que le diga a su supervisor, mira, quiero que me mostré solamente las ventas realizadas en X agencia. Para este caso, no vamos a trabajar las agencias, sino que vamos a trabajar la región. Por ejemplo, mostrame nada más, quiero que imprimas un reporte solo de las ventas realizadas en la agencia norte. Por ejemplo, entonces, es fácil, ¿verdad? Ah, bueno, entonces hago un filtro. Entonces, desactivo todo y activo solo norte. ¿Verdad? Y le doy a aceptar. Entonces, mando a imprimir ese bloque. Sin necesidad de estar copiando y pegando a otro lugar, ¿verdad? La misma tabla, solo la contraen, ¿verdad? Clasificando solo la zona y mandan a impresión eso. O no, vea, en este caso no, queremos, por ejemplo, queremos que se muestre todas las, solo que imprimirlas de dos personas. Vaya, imprimirme el de, por ejemplo, el de Luis y el de Juan, las ventas de Luis y de Juan, ¿verdad? Ok, vamos a ver, para ser un poco más específicos, ¿verdad? Para sacar la comisión específica de ellos. Ahí están, solo sacamos los de dos vendedores, ¿verdad? Pero ahí no están ordenados. Tendríamos que ordenarlos si así lo quisiéramos, ¿verdad? Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Incluso ahorita creo que... Y podemos decir por columna de vendedor de la A a la Z y le damos a aceptar. Ahí están ordenados. Ya después de haber aplicado el filtro. La orden se la puede aplicar antes o después, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Cuando usted va a ordenar, acá usted le puede decir, como lo quiere, ¿verdad? Vamos a ver. Eso es entonces los filtros, ¿verdad? Así de forma automática. Ahora me dice, pero ¿y lo puedo hacer por fecha o una fecha específica? Igual, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos ir a filtrar en fecha con un rango, ¿verdad? Nos vamos a la columna fecha y le decimos que queremos filtrar aquí dice filtro de fecha ¿verdad? Queremos filtrar, por ejemplo vamos a irnos el mes pasado, por ejemplo mes pasado o o o de forma personalizada queremos filtrar que sea igual vamos a ver es posterior a vamos a ver acá en el calendario que sea posterior aquí vamos a ver como es enero ¿verdad? Quiero ver estamos en 2014 y no vamos a ponerlo acá que sea posterior al 10 de enero y que sea anterior es anterior a por ejemplo al 10 de febrero que sea posterior del 10 y anterior al 10 de febrero del 10 de enero al 10 de febrero un mes digamos sin tomar en cuenta las fechas anteriores igual allá en febrero sin tomar en cuenta las fechas posteriores al 10 ¿verdad? y le damos aceptar entonces ahí ya me mostró solo las del 10 de enero en adelante miren ahí podemos observar ahí podemos observar hay un compañero de ustedes Alejandra dice todavía pendiente bueno bien entonces tenemos ese filtro personalizado por fecha ¿verdad? ahora podríamos aplicar un formato condicional ya vimos los formatos condicionales ¿verdad? ¿verdad? sí vaya ok entonces vamos a irnos con la columna o acá vamos a hacerlo acá en vendedor vamos a seleccionar la columna toda y vamos a aplicar un formato condicional resaltar resaltar las celdas que sean igual a por ejemplo Hugo ok las celdas que sean iguales a Hugo que se muestren de un color vamos a ver que se muestren de una fuente roja con un relleno de este color entonces le damos a aceptar y le damos a aceptar acá ok se fijaron ¿verdad? entonces a Hugo le hemos dado un color rojo en fuente y un color de relleno amarillo suave ok ese es un formato condicional ¿verdad? ¿ya? y vamos a ir a buscar las de Brenda y le vamos a poner un igual seleccionamos la columna ¿verdad? nos vamos allá a resaltar celdas y le vamos a decir que es igual a Brenda y le vamos a poner relleno verde con texto verde oscuro ahí de un solo entonces ahí tenemos ya algunos y vamos a darles color a todos porque son varios vendedores son como 5 o 6 vendedores resultar celdas que sea igual a por ejemplo Luis que sea de color amarillo con texto amarillo sería verde con texto verde bueno lo vamos a personalizar ok ahí estamos te vamos a aceptar vamos a ir al de Carolina Carolina la dejamos así y el de Alejandra Alejandra vamos a dar otro color verde con otro color gracias aceptar Alejandra tiene verde texto verde y amarillo verde al otro ok solo me queda Juan vamos a dar un texto blanco y un azul oscuro un color de relleno azul oscuro y un texto color de fuente blanco ahí estamos para resaltar ahí están todos los vendedores ya los tenemos por colores vamos a trabajar por filtros de color ahora ok en datos creamos los filtros y nos vamos a crear el filtro de colores ahí le vamos a dar filtro por color y aquí me aparecen quiero que se muestren solamente los del y aparece el filtrar por color de celda o filtrar por color de fuente miren como hemos aplicado dos de formas personalizadas entonces yo podría decirle que me aparezca o que me muestre solo aquellos aquellos que tenemos con este color miren miren lo que hizo ok entonces ahí estamos filtrando por color ok gracias ahorita lo descargo permítanme un segundo solo voy a la mascota se nos salió por ahí bueno entonces este voy a revisar ahorita me acaban de compartir un archivo está interesante verdad muy bien muy bien voy a compartirles algo ahí siempre por whatsapp se los voy a enviar vaya en ese en ese que tienen ahorita acá tenemos el ejercicio también ya les ya les no sé si ya pudieron ver el archivo que les acabo de cargar por ahí me lo pasó uno de sus compañeros también está bien propicio para trabajar los filtros hagamos unos filtros con ese bueno bueno vamos a voy a perdón whatsapp todavía no ha caído no ha caído pero se los acabo de compartir ah permítanme sí ahorita ahí está es que me oculta la barra de arriba cuando le doy ahí ahora sí lo tenemos este tendría que ser ya vamos a vamos a asignarle formato de moneda pero dólar ahí está lo descargaron sí sí vaya por favor contesten porque cuando se me quedan calladitos digo yo qué pasó se fueron se fueron de vacaciones vaya fíjense que iba algo no me percaté que estamos concentrados vaya está bueno vale vale este acá no me percaté que llevaba ya unos filtros váyanse a filtro uno y por acá en el área de ordenar y filtrar hay borrar démele borrar y me elimina las columnas vacías las filas vacías que hay vamos a hacer algo ahí ok ahorita se lo comparto aquí lo voy a compartir por el chat híjole no me lo agarra por este por este medio mire yo con gusto se lo quería compartir este Carla Margarita pero mire no me lo no lo logras no lo sube mire quiero ver no sé si es porque está permítame vamos a intentar de nuevo vaya permítame voy a guardar los cambios voy a actualizarlo y se lo mando solo le voy a porque sí porque lo tengo abierto es me imaginé que eso estaba afectando voy a guardar los cambios y luego hacemos esto es que aquí está ya aplicado y está bien propicio porque vienen ya los criterios era la idea que yo tenía con otro archivo por ahí pero siendo que ya tenemos este pues vamos a trabajar este ok hay varias filas que quedaron acá por los filtros que se hicieron pero vamos a trabajar con este ya está ok la siguiente igual borramos el filtro ok yo le llego ok Gracias. 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 Ok, vamos al último y en el último borramos también y eliminamos la fila vacías. Vale, ahí estamos. Vale, voy a pensar del quinto al último y luego se los comparto. Solo dice, mira, retiros, o sea, lo que vamos a filtrar aquí son los retiros con un monto menor a 5.000 que tuvieron un recargo de 450. Vale, ahí vamos a hacer ese tipo de filtro. En la hoja 5, en la hoja 4 vamos a hacer depósitos, vamos a filtrar los depósitos entre enero y abril. Entonces ahí vamos a ver en qué columna toca hacer el filtro. En el número 3 vamos a filtrar los retiros de la sucursal Positos y Ciudad Vieja con montos mayores a 10.000. Aquí vamos a filtrar dos columnas. Ya vimos cómo filtrar hasta cuatro columnas. Entonces ya no se nos va a dificultar en esta. Ok, y en filtro 2 dice Depósitos de la cuenta y allí da el número de qué cuenta. Nada más esos depósitos vamos a ir a verificar. Vamos a ir a filtrar, ¿verdad? Y en el filtro 5, la sucursal Centro con depósitos, sucursal Centro. Nada más. Vamos a borrar el criterio porque aquí me dice con depósitos, pero no me dice cuánto, a menos que esté hacia abajo. Permítanme, quiero ver, no sé si aquí estará. Ah, pues no, ahí quedó. Creo que es en el tipo de movimiento, tiene que ser depósito. Porque dice sucursal Centro con depósitos, pero no dice si son mayores o menores, o sea, creo que eso es lo que le faltó, ¿verdad? Es que como ahí hay depósitos y retiros, Lick, entonces quieres solo los depósitos. Ah, tiene razón. Ahí estoy verificando ahorita en la columna retiros. Correcto. Con depósitos, nada más, vea. Sucursal Centro solo con depósitos. Ok, muy bien. Entonces, la primera es como la base. Y ya del 1 al 5 van los criterios especificados arriba. Entonces, miren qué bonita la tabla que nos compartió ahí el caballero, ¿verdad? Excelente. Entonces, íbamos a aplicar esos filtros. Ahora, si ustedes quieren aplicarle color a algunos de ellos, pues en el caso de tipo de movimiento, podrían aplicarle un color a los de depósito y un color a los de retiro. Y podrían filtrar por color también, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a compartir ya el archivo. No sé si lo corrigieron ustedes o se los comparto así corregido. ¿Qué dicen? Ya lo corrigieron. ¿Ya lo corrieron? Compártalo, Loli. Vaya. No me dijeron que ya está corregido. Porfis. Ok, ahorita. Ahorita. Ahorita se los envío ahí. Ok, Marlene, qué bien, qué bien. Vaya, aquí se los comparto entonces por él. Vaya, ya lo tienen ahí en el chat. Verifiquen si lo pueden descargar. Si no, se los comparto por WhatsApp también. ¿Lo tienen ya? Sí, Loli. Excelente. Excelente. Entonces, aquí estábamos con este pequeñito. Voy a borrar los filtros. Solo quedaron los colores. Ya ustedes vean que filtramos por fecha, por cantidades personalizadas, por color, por selección utilizando región, ¿verdad? Ahora, hagamos los filtros según el criterio que va en el, en la hoja, en las cinco etiquetas. Desde el ejercicio uno, ¿verdad? Vamos a ver. Vaya, en este. Entonces tenemos ahí, filtro uno, del uno al cinco. El uno, pues, supongamos que va a valer dos puntitos cada uno. Ahí hacemos el diez, ¿verdad? Ahora. Entonces. Y, pues, ahí verificamos. Miren. Diez puntos de un solo. Dos puntos cada filtro que van a hacer. Y me lo van a compartir a un correo. Pero quiero que me lo compartan con su nombre. Ya realizado. Me lo mandan adjunto. No al WhatsApp. Porque en el WhatsApp, este, eh, a veces, pues, este, se satura demasiado, ¿verdad? Entonces les voy a mandar un correo, ahorita en el chat, para que me lo manden ahí. Sí. Sí. Ya lo terminó. Sí, señor. Una pregunta. Dígame, Hugo. Y con respecto a, en el caso de que no aplique, por lo menos en el filtro uno, que dice que es la sucursal centro con depósitos, no aplicaría porque no hay depósitos para esa sucursal. El filtro uno. El filtro uno. No hay retiros. Sucursal centro con depósitos. Ajá. Y solo aplicaría, para esa sucursal solo hay retiros. Quiero ver. En el depósito. Le digo porque como estoy filtrando ahorita, ¿verdad? Ajá. Sí, tiene razón. O sea, ahora te quedaría en blanco, digamos, le pregunto para no quedar ahí con la duda. Sí. Si ordenamos, por ejemplo, para salir de la duda, verificamos ordenar de la A a la Z, la columna sucursal. Columna sucursal, decía centro. Y solo son dos, ¿verdad? Sí. No, aquí hay más. No, sí hay. Son varias, pero solo son retiros, no son depósitos. Sí. Sí. Entonces hagamos algo, pongámosle retiros. Con retiros. Son seis retiros los que aparecen. Sí. Entonces pongámosle así, porque si no, de nada sirve que nos quede en blanco, ¿verdad? Exactamente. Por eso le preguntaba yo antes. Con retiros. Modifíquenle. Con retiros, póngale. En el filtro uno. Excelente. Ya. Gracias, licencia. Bueno. Y póngale, por favor, moneda a todos, ¿verdad? Porque eso no le puse yo. Póngale moneda a todas las, a todas las, a las dos, a las dos últimas columnas, ¿verdad? Ubicadas en cada, en cada hoja. Vaya. Y me van a compartir ese archivo. Hoy sí ya voy a pedir que me compartan todo lo que van haciendo. Pero quiero que me pongan el nombre completo, ¿verdad? Nombre completo, ¿verdad? Remite archivo adjunto, ¿verdad? Hugo Mendoza, Hugo Ernesto Mendoza Martínez, por ejemplo, ¿verdad? Que, bueno, sé que no son esos los apellidos ni el segundo nombre, pero ahí lo tenemos. Un ejemplo, ¿verdad? ¿A qué correo? A este. A este. A este. A este. A este. Pedro Pedro, que en el área del, del, del texto donde usted redacta el texto del correo, me pone su nombre completo. Por favor. Perdón. Un poquito. Entonces, ahí... Ahí está. Gracias. Gracias. Yo voy a pasar yo a un cuadrito de notas por ahí, ¿verdad? Ok. No sé si hay preguntas con los filtros. Voy a pasar asistencia. Aprovechando que lo que están trabajando todavía por ahí algunos. De plástico. Hola. ¿Los micrófonos ahí? ¿Los micrófonos ahí? Permítanme un segundo. Beatriz Guadalupe Arteaga. Presente. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Carmen Rizet Jiménez Rodríguez. Presente. Carolina Maribel Barahona Cortés. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Presente. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Eliseo Argumento Díaz. Presente. Presente. Leili Mariela Alfaro Ancheta. Presente. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Michelle Alexis Melara Melara Melara. Presente. Presente. Michelle Alejandra Flores Peña. Oscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funes Galdámez. Presente. Sandra Mariza Vázquez de Perla. Presente. Stephanie Lissandra Moreno Ramírez. Jenny Stephanie Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Ok. Ok. Vamos a ver por si acaso, ¿verdad? Pues el chat. Carla Margarita. Bueno. Bueno, ahí estamos. Stephanie Ramírez. Ok. Por acá es. Tiene problemas con micrófono. Stephanie Ramírez. Ok. Ya quedó allí. Trabado. Quiero ver quién más. Por acá. No. Ahí estamos entonces con la asistencia. Entonces, preguntas ahí al respecto con el ejercicio que están finalizando. ¿Ya lo terminaron? Todavía estamos en eso. Los últimos. Los últimos. Lo siento bien apagado. Trabajados ahora como que no quisieran, ¿verdad? Acuérdense. Día lunes. Hay que entrar con ganas, ¿verdad? La semana. Traemos dos días de descanso. Un poco. Bueno. Uno o dos, ¿verdad? Cansados con gripe. Híjole. Hay que tomarse un té ahí para mejorar ese estado, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí los tenemos entonces, ¿verdad? Muy bien. Este. Los ejercicios. Los filtros. También tenemos filtros avanzados, ¿verdad? Que se pueden aplicar en este mismo, en este mismo. Pero igual no han terminado. Ya todos ya han terminado. Les explicara. Les hiciera una intro de los filtros avanzados. Me imagino que algunos de ustedes ya los han usado quizás antes. ¿Cómo cuál es, Lika? Vaya, por ejemplo. Por ejemplo, me voy a ir a la... 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 Hola. Pero no hay terminado. No, pues. Hay que terminar. Terminen mejor, porque vaya a ser que después los confundan. Finalicen y me avisan cuando terminen. Licenciado. Dígame, Hugo. Para el filtro 2 va a haber problema también, fíjense. Porque pide solo lo que es... Depósito pide al número de la cuenta, pero solo hay retiros también. 12.36. Vamos a ver. Bueno, la vamos a buscar aquí, facilito. Depósito. Sí, tiene razón. Vaya, ¿y si cambiamos el número de cuenta, pues? También con el filtro 4, que pide mayores a 10.000 y todos son abajo de 10.000. Vaya, ¿y si ponemos otro número de cuenta? Pongamos otro número, si les gusta. Vamos a cambiar este. Atentos todos, por favor. Vamos a hacer un cambio en el filtro 2. En el filtro 2 vamos a hacer un cambio. Vamos a digitar la cuenta 3144. 3144.587. Ese sería el cambio. Eso en el filtro 2. Ok. Veamos en la 4, me decían. Depósitos entre enero y abril. No hay depósitos, solo hay retiros, nada más. Solo hay retiros. Va, entonces hagamos algo. En vez de depósitos, pongámosle la palabrita retiros. ¿Les parece? Sí. Uy, chica, yo facilitándoles todo, ya ven. Retiros entre enero y abril. Así de fácil, no nos complicamos. Cambios realizados en la 2. El número de cuenta, ¿verdad? De la 1236 a la 314458. En el 4, nada más. En vez de depósitos, retiros. Para no complicarnos, para tener datos ahí con los filtros. Sí. Y en el 3, los montos mayores a 10.000, solo hay montos menores. Pero como está pidiendo 2, le va a dar, o menores, dice. Menores de 10.000 hay. No, mayores. Solo menores hay, y piden mayores. A mí sí me salieron mayores. A mí sí me salieron mayores. Sí, varios mayores. A mí sí me salieron de dos sucursales, digamos. Vamos a ver, aquí lo vamos a comprobar. Y están poniendo el filtro en los retiros. En los montos. Aquí lo estoy poniendo. Porque dice retiros de la sucursal Pósito y Ciudad Vieja. Retiros. Ajá. Retiros. Ah, sí, ahí está el error mío. Yo no he puesto retiros. Es un depósito mezclado. Ok. Entonces, hay que revisar eso bien, ¿verdad? Ajá, hay que analizar bien el criterio de búsqueda, de clasificación. Porque así dice, retiros de la sucursal Pósito. Y dice, bueno, entonces vamos a ver. Retiros, ¿verdad? Pero, como dice, como dice, con montos mayores a 10.000, entonces hay que ir a verificar que sean, si en los montos cumple. Vamos a ver qué hay, qué hay dentro de los montos, ¿verdad? Por eso quería ponerle mayor que 10.000, ¿verdad? Tendría que ser mayor o igual, ¿verdad? No, pero dice mayor que 2.000, ¿verdad? Entonces tiene que ser mayor, es mayor que 10.000. Entonces, dice retiros. Retiros, sí, hay, miren, 10.800. Pero. Hay que ver las sucursales. Pero de la, ajá, tiene razón. Sí, no, no le van a dar, porque yo sí igual le había puesto depósitos. Y ahí se me daba, pero. Tienen toda la razón, de acuerdo con ustedes. Bueno, entonces cambiémosle. Hagamos otro cambio en ese criterio de búsqueda. ¿Cuál podría ser? Podría ser retiros de la sucursal Pósito. Con montos mayores a. O le ponemos menores a 10.000. Yo creo que menores serían, ¿verdad? Silenciado. Dígame. Dice que yo acabo de enviar ese archivo, pero ya. Ya limpio, pues, porque yo creo que ahí habían problemas ahí con sus filtros. Y veo que en la. En el libro de movimiento están todos los archivos. Creería yo que. Todos los movimientos se tienen que ir copiando en los filtros. Y entonces ordenarlos todos. Cuando me hable aquí. Sí, o sea, corre. Si gusta, abra lo mejor el archivo. Vale, ok, ahorita. Y vaya haciendo, por ejemplo, uno. Sí, sí. Vale. Espérame, también quiero ver. Sí, ahorita. Por ejemplo, uno de los que no podían hacer eso. Sí, sí, ahorita lo descargo. Al grupo, el que mandó al grupo, eh, vea. Correcto. Movimientos bancarios. Vaya. ¿Cuáles fueron los cambios, me decías? Ah, creo que tiene que. Creo que tiene abierto otro. Sí, tengo otro archivo, pero aquel es el que teníamos antes. El que yo les expliqué de ejemplo. Y este. Perdón, 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 perdón. Perdón, ahorita. Este es el que usted nos acaba de compartir. Eh, ahorita sí. No era este, entonces. No, 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 elimine ese. No le da caso. Ok, ahorita lo cerramos. Y lo reviso de nuevo por acá. Ok. Pero viene con los filtros todavía, ¿verdad? O lo borró. Eh, no tiene filtro. Ajá. O sea, ahí en la parte de movimiento, que está, creo, toda la base. Sí, aquí está la base. Ah, tendrían que ir copiando toda esa base por cada filtro y entonces hacerlo. Lo que pide. O, o en su defecto, con control arrastre. Y le pone. Ajá, correcto. Del criterio, ¿verdad? ¿Les parece? Para que vayan limpios, pues, y así. Y si no, pues, con el que ya tienen también pueden hacer el cambio, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos ahí. Y espero que me lo hagan llegar al correo, ¿verdad? Tienen parte de este rato, de la noche, hasta las seis de la mañana. No, no, tienen hasta mañana a las seis, siete de la noche, ¿verdad? Hasta las siete de mañana. Que yo, si pueden hacerlo antes, mejor para terminar de revisarlos todos. ¿Verdad? Pues, y revisar lo que han enviado. Pero, igual, si ustedes quieren hacerlo así como el compañero lo acaba de mandar, solo sería ir arrastrando las hojas acá para ir sacando un duplicado. Con control y arrastre, recuérdense. Control y arrastre. Ustedes pueden ir duplicando la hoja, ¿verdad? Miren. Control y arrastre. Sacamos otra copia. Y la podemos ubicar aquí adelante. Y ahí van sacando las copias de todo. Y le van cambiando nombre. Si así lo quieren modificar. Y si no, pues, ustedes sabrán lo mejor ahí cómo les sale mejor. Si corregir el que ya tienen o usar esta plantilla. ¿De acuerdo? Leek, mire, una consulta. Nos podría mandar cómo quedaría cada uno de los filtros. Filtro uno, filtro dos. No sé si se pudiera. Ajá, porque en el tres, no sé si lo vamos a dejar con menores a diez mil dólares. Sí, serían menores. Porque tenían mayores, ¿verdad? Sería bueno si nos pudieran mandar cómo va a quedar cada filtro. Porque en todos está, hay un pero. De acuerdo. Permítanme un segundo. Uno, dos. Este creo que es el original. Ya no está ahí. Espérenme, vamos a ir a buscar la carpeta. Sí, hay un pequeño confusión, ¿verdad? Por. No. Victorio. Este es el que teníamos en uso. Sí. Sí. Vaya, esta es la base de datos original. Aquí teníamos el filtro uno con retiro, ¿verdad? Hicimos un cambio, creo yo. Cuenta dos, le hicimos el cambio, es este. ¿Verdad? Cuenta tres. Menores, con montos menores, dijimos, ¿verdad? En el cuatro, retiro, retiros entre enero y abril. Ahí creo que no hay problema, ¿verdad? Porque tenemos las fechas. Quiero ver. Vale, vamos a poner así, ¿verdad? Vale, vamos a poner así, ¿verdad? Retiros entre. Aquí vamos a modificar. El 10 de enero al... El 10 de enero al... Quiero ver algo. Al 10 de mayo le vamos a poner. Así queda más personalizado. Al 10 de mayo. ¿Les parece? Va, y ahí queda... Sí, está bien. Y el 5. Vale. El 5 lo dejamos así. Retiro con un monto menor de 5.000. Que tuvieron un recargo de 450. Vamos a ver, recargo 450. Sí hay. Sí hay. Ok, entonces, así quedaría. Les comparto este a la... Por Zoom. ¿O por WhatsApp? ¿Ya con los criterios? Por WhatsApp sería mejor. ¿Verdad que sí? Vayan, pues. Ahí se los mando como quieran. Ahorita. Por WhatsApp. Por WhatsApp, vayan, pues. Para que vean ahí, vean que vamos a cumplir en todo. Vamos. Por WhatsApp. Bueno, ahí lo tienen. Solo está que lo revisen. Gracias, Lee. Bueno, pues, nos vamos a quedar acá. No sé si hay alguna preguntita. Este siempre es el hombre. Le díamos al correo, ¿verdad? Al correo, sí. Hay que compartir. Sí, la clase, sí, Sandra. Siempre la subo. Yo ahorita dejo, nomás termino la sesión, se va, se queda guardando el video, nomás termina de guardar. Yo hago el proceso para subírselos a la lista de YouTube y ustedes pueden consultarlo ya a las 11 de la noche. Creo que ya está, ya tendría que estar en YouTube porque ya lo he subido. Así es de que pueden, pueden revisarlo si tienen algunas dudas, ¿verdad? Y ahí estamos a la orden. Bueno, que pasen una feliz noche, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Bueno, igualmente.